Música Bienvenidos a esto que se llama 13 técnicas de ventas para que tu negocio crezca y como subtítulo lleva a cómo garantizar la permanencia de tu negocio a pesar de tiempos turbulentos. Esto es principalmente para ustedes que son dueños de sus negocios y para ustedes que trabajan en el área de ventas. Yo parto de la base de que en cualquier negocio, no importa lo chiquito que sea, tiene que haber una estructura de mercadotecnia que es lo que hace que las ventas funcionen. Entonces el orden es este, mercadotecnia y ventas. En realidad empiezan por ventas y luego tratan de poner mercadotecnia. Entonces las 13 técnicas que vamos a revisar a continuación están basadas en que primero tiene que haber una estructura de mercadotecnia. Y vamos a empezar. Selecciona tu nicho de mercado con precisión quirúrgica. Así, exactito. Miren, si yo tuviera un restaurante de comida corrida y estoy en la zona de Reforma, en la Colonia Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, probablemente mi nicho de mercado no es todos los oficinistas, que debe de haber como 200 mil oficinistas que trabajan en la zona. Probablemente voy a hacer un lugar de comida corrida que apele a los de gerentes para arriba. Gente que está dispuesta a gastar y tiene el presupuesto para hacerlo, para gastar entre 120 y 150 pesos diarios en una comida corrida. Y eso es el primer paso. ¿Por qué? Porque no te puedes desvivir tratando de venderle a cualquier persona que a ti te suena que puede ser tu cliente. Tiene que dar cuando menos un indicador. Y cuando menos debes tener un indicador válido que te permita de ser posible inclusive identificarlos a simple vista. Punto número dos. La oferta tiene que estar centrada en el cliente, ser atractiva para el cliente, o sea, ajustada al nicho. Tiene que tener un criterio comercial. No hagas 10% de descuentos. Haz cosas atractivas, algo que sea atractiva. Entonces, técnica número dos. Diseña ofertas, no promesas. Tres. Estructura un sistema de tres pasos para atraer nuevos prospectos. Cuatro. Diseñen la ceremonia de ventas de su negocio, sobre todo si a tu negocio llega el cliente. ¿Qué es una ceremonia de ventas y por qué se le dice así? ¿Cuántos de ustedes han ido a bodas? Religiosas. Si llegaste a la misa, levanta la mano. Deja la mano arriba si te encanta llegar a la ceremonia. Pero si vas, te sabes el titulito. Sabes que llegas, ya sale el curita, entran los novios, uno se para, pone cara de mira qué pareja tan bonita. Ella entra saludando como diciendo ya cayó el güey, ya cayó el güey, etcétera, etcétera. Uno ve pasar al novio compungido, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí viene un ciclo de siéntate, párate, siéntate, párate, siéntate, párate que todos conocemos y si no conoces ves que es el güey de al lado. Entonces la pregunta es esta, ¿cuál es la ceremonia de tu negocio? Y te voy a decir algo, muy probablemente no exista o está desbaratada. Porque toda la capacitación a la gente es así nos acercamos al cliente. Cuando además, si la cliente aceptó comprar perfumes, muéstrale mascadas, si el cliente aceptó ver relojes, enséñale aromas, fragancias, etcétera. Todo está planeado, nada pasa por accidente. Cinco, derivado de esto, asegúrense que su personal sepa vender. Esto me encanta decirlo. A ver, yo pongo un letrerote inmenso, es más, le compro a Boomerang, a OCC Mundial, etcétera, le compro anuncios y dicen, Empresa Importante solicita a vendedores expertos presentarse mañana a las 10 de la mañana en la empresa fulana y tal. Y llego mañana a la empresa y tengo 35 personas formadas. Esas personas son, pedí vendedores, ¿qué son? Desempleados. Igual fueron porque, pues aunque sea de vendedor, güey. El hecho que una persona se ostente como vendedor no significa que sabe vender. Por eso las empresas grandes ganan mucho dinero enseñándoles a sus colaboradores a vender. Entonces, le tienes que enseñar a cómo calificar el prospecto. En ventas y en mercadotecnia, lo dije el otro día, lo repito, en ventas y en mercadotecnia se dice que si camina como pato, grasna como pato, nada como pato y vuela como pato, entonces es, no, a lo mejor es pato, hay que averiguarlo. Ahora hay de vendedores a vendedores y ese es el seis. Identifica el tipo de vendedor que le conviene a tu negocio, el lobo solitario. El lobo solitario es el güey que vende, 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 pero no le pongas nada y que le estorbe, porque lo ve como mal, mala onda. No le digas que llegue a la oficina una hora, no le pidas que haga, déjalo vender en paz. Son efectivos a toda ley, pero no les gusta que los anden supervisando. Luego tienes el solucionador de problemas, muy valorado porque este güey detecta problemas y lo soluciona y entonces vende la solución. Luego tenemos el challenger, que es el chabuelo, el amigo de todos los niños, es el desarrollador de relaciones. Ese güey saluda a todo el mundo, se sabe el nombre de todo el mundo, todo el mundo lo aprecia, todo el mundo lo quiere, donde llega le abren la puerta, siempre pasa, etc. Y luego tienes el chabuelo, que es pendejo, pero bien entró. A este güey le dicen que no 47 veces, y regresa a la 48. Oye, ¿cuál es el bueno? No hay bueno. Hay uno que se distingue, sobre todo si ustedes ven, si estuviéramos hablando de dónde anda el caballero que vende equipo para laboratorios, alguien que venda maquinaria, coches, ¿qué pasó? Radiadores. O sea, para todo este tipo de ventas que son directo a negocios, o sea, que no te los compra un consumidor directo, el challenger probablemente es el mejor. Pero el solucionador de problemas es maravilloso, sobre todo si hay problemas que resolver. Y el desarrollador de relaciones es bueno porque abre puertas, nada más que hay que darle seguimiento, porque a estos les encanta tanto la popularidad que se les olvida vender. Pero el que se distinguió en este estudio fue el challenger. El challenger tiene algunas características. Número uno, el challenger es un güate que es bueno para abrir la relación, pero no le tiembla la mano, o sea, no se le olvida qué fue. No fue a hacer amigos, fue a vender. Y entonces, ofrece una perspectiva única en la que dice, oye, qué gusto estar contigo, te voy a ayudar a que compres bien. O sea, ya sabemos a qué estoy aquí. Yo no vine a hacer amistades, yo no vine a hacer cuates, etcétera, yo te vine a ayudar a comprar bien. Pueden identificar los impulsores económicos de los clientes. Detectan correctamente cuál es el botoncito económico que hay que apretar. Siete, utiliza los gatillos emocionales en la venta. Volvemos a lo mismo. El satisfactor. ¿Cuántos de ustedes se han comprado la Mac más cara que les vendieron a 24 meses sin interés, que no tenías ni idea de cómo usar, nada más porque es Mac? ¿Verdad? Orgullo. Es una Mac, güey. ¿Qué pedo? ¿Cuánto te gastaste? Treinta y cinco, güey. Oye, en serio, la mía me costó siete. Pues sí, pero así funciona. El orgullo, ojalá. ¿Ok? Cualquier cosa. Los radiadores se pueden vender por emoción. Utilicen los gatillos emocionales para provocar la venta. Ocho, descubran el poder de los beneficios. Y aquí no me equivoqué, no puse dos veces el mismo texto. Primero es ve más allá de las características. Llega más lejos de las características. Luego ve con los ojos más allá de las características. La diferencia entre un beneficio y una característica es quién lo evalúa. ¿A qué voy? El beneficio siempre es el uso que hace el cliente de unas características. Los vendedores inteligentes y los vendedores astutos siempre se encargan de entender al cliente, ver qué es lo que quiere y luego ligar eso que quiere con alguna de las características de lo que ofrece. Y en ese momento la característica se vuelve un beneficio y todos compramos por beneficios. Nunca vendan características. Vende lo que la característica hace por tu cliente que en ese momento se llama beneficio. Nueve, vendan diferentes niveles de servicio, al menos tres distintos y hagan que sea difícil llegar al siguiente nivel. Diez, establece la fórmula de tu negocio y utilízala al máximo. No confundir con la ceremonia. La ceremonia es un proceso de ventas. La fórmula es lo que yo espero cuando llego a tu negocio. Doce, este ya lo he cantado muchas veces y ayer dije lo dejo o no lo dejo y decidí dejarlo porque no ponerlo es como ir en contra de mis principios. Tienes que tener contacto continuos con los clientes. Ya que llegué una vez hazme volver una segunda y una tercera. Y si tu negocio es transaccional ayúdame a que te presente a más gente. Más gente como yo que te pueda comprar. Más gente que sea como tus clientes que te pueden comprar. Por lo tanto tienes que tener contacto con ellos al menos una vez al mes. No siempre para vender y por diferentes medios. Esto significa que el hecho de que tengas una campaña en internet está perfecto. Que tengas página de Facebook que es maravilloso. Que además mandes Twitter es extraordinario pero te siguen faltando. ¿Por qué? Porque eso se llaman medios fríos. A ver, el próximo cumpleaños de tu mamá que si no vive en México mándale un Twitter que diga mami feliz cumpleaños para que veas cómo te mientas la madre de tu mamá. ¿Por qué? Porque quiere una tarjetita cuando menos ya que no vas a venir pedazos de vientre mío. Cuando menos escribe una pinche tarjetita. ¡Huevón! Pues como cliente siento lo mismo. Si lo único que quieres es tener contacto conmigo es lo que no te cuesta y el Twitter. Y eso no es que no me importe. Quiero ser claro. Lo que pasa es que quiero ver si te interesa un poquito más. ¿Ok? Y para tener cercanía necesitamos materia. Necesitamos algo tangible. Trece y último. En la medida de sus posibilidades y de acuerdo con el negocio que tengan utilicen programas de lealtad basados en membresía. Sin más, el último consejo que yo puedo dar y con esto vámonos a festejar que México ganó. Por favor, haz lo que hicieron los muchachos. Esos muchachos dejaron de pensar, se atrevieron a actuar y le clavaron dos calabazazos al Brasil y nos hicieron ser cuando menos campeones olímpicos del mundo. Muchas gracias y muchas felicidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!